Muy buenas tardes, compañeros. Con su permiso a la mesa y a los compañeros diputados y saludo a los medios y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. El día de hoy vengo a pedirles su apoyo para esta iniciativa para declarar el Día del Tlacuache. Es una iniciativa que ha sido burla, que les ha dado risa a muchos y yo lo entiendo cuando se desconoce un tema, que pues en lugar de apoyarlo, pues le tiren para que no suceda. Este Tlacuache es un ser vivo muy importante en México y en especial en nuestra península de Yucatán. Quiero compartirles que en octubre pasado, el 19, 17, 18 y 19, la Wadi, la máxima casa de estudios de Yucatán, realizó un congreso nacional en el cual estuvieron científicos de Argentina, de Colombia y de otras partes del Estado, hablando sobre la importancia de la conservación de este ser vivo. Pero más allá del Tlacuache o de otra especie, la importancia de que todos entendamos que cada especie tiene una importancia en el equilibrio ecológico. Hace unos meses, platicando, por ejemplo, con el área de vectores, me comentaban que el dengue ha aumentado y que se ha roto esa cadena alimenticia. Por ejemplo, recordarán anteriormente cuando llovía, se escuchaba el canto de los zapitos, o en nuestros cenotes urbanos podíamos ver a pececitos de la región. Ya no lo vemos, ya no los escuchamos. ¿Qué pasa? Estos animalitos se alimentaban de los huevecillos o de las larvas del mosco. Entonces, ahorita vemos que ya no hay quien se los coma y los moscos vienen y nos comen a nosotros. Es un ejemplo de lo que pasa cuando alteramos ese equilibrio ecológico. Los Tlacuaches, por ejemplo, ayudan a controlar algunas plagas, como por ejemplo, de pulgas, de garrapatas. Aparte, las garrapatas transmiten enfermedades. Del PIC, ahorita hay un serio problema de enfermedades, porque al estar devastando nuestra selva para crear más casas, nos estamos metiendo en el territorio de los Tlacuaches y también porque los ven feitos, hay muchos ataques. Todos los días vemos cómo los están dañando, cómo los matan o cómo les sueltan a un perro, cómo los lastiman. Entonces, ya no hay quien se esté comiendo a las garrapatas ni al PIC y estos nos están picando a nosotros y están contagiando. Y por ejemplo, la enfermedad del PIC es mortal, entonces ya hay muchos estudios sobre esto. Y es por eso que les pido el apoyo a esta iniciativa. Más allá, si es el Tlacuache, si es la zarigüeya, que nos pongamos a pensar que cada uno de nosotros estamos aquí y que ocupamos un espacio muy importante para este equilibrio ecológico. Por ejemplo, las moscas, los gusanos. Si no estuvieran aquí, no se descomponería la comida y estaríamos llenos de residuos orgánicos, por ejemplo. Entonces, cada uno, que nos sintamos que porque somos seres humanos, estamos por encima de la naturaleza. Es por eso que les pido su apoyo y a los medios de comunicación, para en lugar de difundir que estamos legislando en cosas tontas, nos ayuden a difundir la importancia de conservar nuestro medio ambiente. Hay una sola salud y si no cuidamos nuestro medio ambiente, nosotros no vamos a poder estar sanos. Tenemos que transformarnos, estamos haciendo iniciativas para la transformación, pero de nada servirá tener más hospitales, más recursos para salud, si no estamos protegiendo nuestros recursos naturales y si nos estamos enfermando mucho más. El mundo, dicen que se va a acabar, como dice ya una canción, pero es mentira. El mundo no se va a acabar, el mundo se va a transformar. Y en nosotros está, de qué manera queremos transformarlo. Quizás se vuelva un mundo de arena, un mundo rojo, un mundo sin selva, y ahí los seres humanos no vamos a poder vivir. Entonces, tenemos que transformarlo para bien. Es por eso que les pido su apoyo y difusión y felicito al Ayuntamiento de Chetumal, de Tompe Blanco, porque ya está haciendo acciones para proteger esta especie que tenemos, que aparte ya está en peligro de extinción. Hay varias especies de marsupiales. Tenemos el tracuache dorado, que ya está amenazado, el tracuache acuático, que ya está en peligro de extinción, el tracuache de cuatro ojos, que también aparece amenazado en la norma oficial mexicana, la NOM 053 de la Semarnat 2010, de protección ambiental, especies nativas de México, de flora, fauna, silvestre, en categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio, lista de especies en riesgo. Ya las tenemos en esta norma y no queremos seguir ampliando las listas de esta norma 059 con especies de nuestra región. Es cuanto. Muchas gracias.